Hola queridos televidentes, pues nos despertamos temprano para ver a los artistas que se van a presentar hoy en El Cervantino, acompáñenos. Hola queridos televidentes, pues estoy de verdad así, chinito de emoción, estoy, bueno, no está Goran Bregovich, pero está Ogi, que es otro musicazo de lo mejor, porque El Cervantino trae grandes cosas y pocos conocen lo que hacen esta banda, que es sensacional, que vaya, what is to the public of the of Guanajuato, what is tonight, what happened? Goran unfortunately couldn't come, he had a car accident, motorbike accident, and his shoulder needs operation, so tonight we will play without him, unfortunately, but we will try to keep the same level of energy, you will hear those same songs, we didn't change the set list, despite his not being here, so I think you will have good, if not great, but good fun, for sure. Seguro, sure, pues dice que Goran se lastimó el hombro, se cayó de la motocicleta, pero el show va a ser el mismo, bueno, les resumo así a grandes rasgos, mi inglés también, no soy traductor experto, Congratulations, you are a good musician, all of you are a great band, and I think we love you. I hope so, thank you very much. Lo amamos, le digo. Hablas español perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué va a tener el público hoy en el trasnoche? Hoy en el trasnoche va a ser muy especial porque mi nuevo álbum... ¿Rivera? No, Ray Vera. Ray Vera. Ray Vera es mi álbum que pasó, que estoy presentando este, con fotografías de Anna Hopp, que es una fotógrafa de Ciudad de México, todas las fotografías fueron hechas en la Ciudad de México, que fue precioso, y bueno, esto es novísimo, novísimo que se llama I Am, que voy a presentar muchas canciones nuevas para la primera vez al público en el Cervantino, porque el álbum sale en todas las plataformas digitales el día 28 apenas. El día 26 el público va a poder escuchar en primera mano mi nuevo, novísimo álbum I Am. Ah, ok. Y bueno, ¿va a bailar la gente? ¿Va a estar tranquila? ¿Qué le espera? Espera muchas lenguas, porque yo uso lengua como el color de la lengua que sirva la música, como hablo también muchas lenguas, y me encanta. Varias lenguas, canciones en lenguas distintas, bailar, sí, seguramente, vamos a bailar mucho. ¡Oh, chingaración! Hice un poquito de ruso. No, pues felicidades y que todo salga súper para la noche. ¡Oh, muchísimas gracias a ustedes! El Templo de Santiago Apóstol van a tocar con sus celos a Bach, a Chopin y a Vasevich, Una mujer, eso es genial, así que el público me gusta, creo. Nos esperamos mucho, por supuesto, estamos emocionados por estar por primera vez en México y por tocar el concerto, el mayor festival en México. Tú eres muy joven y quieres tocar un gran artista, un gran músico de la historia de la música. Creo que Bach es lo mejor. Sí, este grabador de hoy es muy especial para nosotros, porque como dijiste, Bach, Kunst der Fuge, elegimos algunas piezas de este trabajo maestro. En realidad, cuatro instrumentos, Bach no dice en qué instrumento debería ser jugado, por eso decidimos tocarlo en cuatro cellos. Pero la mayoría de los programas de hoy serán las composiciones policiales. Y este es nuestro objetivo también, presentar las composiciones policiales. Y como hablábamos antes de antes, Grażyna Bacevic, es una muy famosa cello quartet, escribida originalmente por cuatro cellos. Y Chopin, la música policial que está muy cerca de nuestros corazones. Y también es muy específico para tocar los aranciones de Piotr Moss, Sabina Mek y Lechko Odzieyski. Hay tres compositores fantásticos composers que hicieron, especialmente, para el Cielo de la Policía de la Cielo 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 de los Rodríguez de las Féderich Chopin. A ver si entendí, miren, la verdad Chopin es así como que polaco, I think, es polish, ellos, bueno, han preparado un arreglo que además de incluir a Vax, incluyen varios, me están, la verdad es perdiendo los nombres porque no soy experto en música, pero de verdad que va a estar genial, no se pierdan, pues así va a estar el día de hoy el Cervantino, pura música europea de lo mejor desde el folclino. Desde lo clásico hasta lo electrónico en la noche con esta artista Jean, rusa, el cuarteto de cello polaco, interpretando las clásicas, la música clásica de Bach, en fin, de Chopin y en la alóndiga no va a estar Goran Bregovic, pero va a estar Ogi sustituyéndolo y su orquesta que va a ser garantía de calidad, pues así va a estar la programación del Cervantino. Bueno, ojalá la pueda disfrutar, para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Gandhi Vaca.